Hola chicas de Beca, bienvenidas una vez más al canal El día de hoy les traigo un video mostrándoles mis top 10 de pinceles o brochas de la marca ELF ELF viene de Eyes, Lips, Face pero actualmente la web de esta marca de cosméticos es elfcosmetics.com ELF es una marca de la cual yo siento que he probado muchísima variedad de productos excepto de la última línea que tienen disponible que creo que se llama Beautiful Bare Sin embargo he probado tanto productos como pinceles o brochas y el día de hoy les voy a mostrar cuáles yo considero que son brochas que si vas a comprar en la web deberías comprar me parece que son brochas que te sirven así lo que sepas de maquillaje es muy básico y si ya es un poquitico más pro pues sinceramente son brochas buenas y por eso se las quería mostrar voy a empezar con las brochas de rostro, hay una que no tengo aquí porque como saben estoy de pasantía rural y la tengo en donde me estoy quedando pero bueno les insertaré una foto o algo así voy a empezar por esa brocha, es la Small Tappered Brush si no estoy mal es demasiado parecida a la Contour Brush de Real Techniques es una brocha de puntica digamos así, no es muy gruesa pero tampoco es muy finita sirve perfectamente tanto para aplicar el bronzer o el contorno como para aplicar el iluminador o el rubor si lo quieres como concentrar más de verdad me parece una brocha espectacular, me gustaría tener otra de esas o tenerla repetida porque la uso mucho 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 sobre todo para aplicar el contorno pero definitivamente si no tienen la de Real Techniques que es un poco más costosa pues pueden probar esa porque es bastante buena otra brocha que tengo mucho tiempo con ella y me encanta y creo que es mi kabuki preferida es la Kabuki Face Brush de ELF esta si tiene años conmigo, es la brocha que normalmente uso para aplicar el polvo es muy suave, es muy densa, la recoge muy bien el producto y lo difumina full full bien como les digo tengo bastante tiempo con ella, la he lavado millones de veces y sigue siendo súper suave nunca me ha botado un solo pelito y en general las brochas de la línea estudio que son las que tienen el mango negro son muy buenas en cuanto a calidad la siguiente brocha es la Angle Blush Brush es una brocha que como su nombre lo dice está diseñada para aplicar el rubor la angulación que tiene para llegar digamos a la manzanita de las mejillas sin embargo es muy versátil y la puedes usar también para aplicar bronceador o contorno porque digamos que el ancho llega perfectamente justo en lo que sería el área del contorno la siguiente brocha es la Small Stipple Brush es una brocha tipo mofeta pequeña, de esta tengo dos porque en realidad me gusta muchísimo esta brocha hay una brocha mofeta más grande, esa no me gusta tanto y esta sinceramente al ser una brocha digamos de doble fibra se usa para tomar productos muy muy pigmentados o para difuminar productos en crema yo personalmente la uso para aplicar la base de hecho es la brocha que tengo para aplicar la base donde me estoy quedando podrías utilizarla para aplicar cualquier producto que sea muy muy pigmentado y que requiera un poquito más de trabajo personalmente me gusta más la pequeña que la mofeta grande porque siento que tengo más control cuando trabajo con los productos la grande siento que es como muy abierta y no tan tan densa como podría ser esta y digamos que se espachurra, se aplasta mucho contra tu rostro y por eso esa no me gusta tanto, pero si quieren una mofeta yo definitivamente iría por esta es muy fácil de controlar y sinceramente aplica muy bonito el maquillaje y por último que es una de las brochas más nuevas que tengo es esta de acá, si no estoy mal esta brocha se llama Ultimate Blending Brush se supone que es una brocha para difuminar todo con su densidad y lo suave que es, es muy buena para dar un acabado bonito cuando estamos utilizando productos en crema o líquidos, por ejemplo base sin embargo es una brocha que puedo usar perfectamente con productos en polvo yo la he usado para aplicar el polvo en todo mi rostro y sinceramente me gusta muchísimo, es muy muy suave y siento que deja un efecto no solo bien difuminado que es para lo que está diseñado sino que te deja un acabado que no se ve como completamente plano no es que le da textura al rostro sino que se ve como muy natural hace que los productos se adhieran muy bien a la piel como ven todas las brochas que les mostré de rostro son de la línea estudio los precios de estas van entre 3 y 6, 8 dólares, algo así pero de los ojos si me gustan bastante las de la línea regular que cuando yo las empecé a comprar tenían un valor de 1 dólar actualmente creo que cuestan 2 dólares y las que son de la línea estudio para ojos pues creo que valen 3 dólares y no estoy mal voy a empezar con las de la línea regular, tengo 3 que me encantan la primera es digamos mi favorita de todas de la línea regular es esta, se llama Professional Defining Eye Brush no estoy segura de que esto vaya a enfocar porque la letra es plateada en fondo blanco es una brochita como pueden ver que tiene angulación pero no es muy densa es como si fuera una brocha para aplicar sombra realmente está diseñada como para por lo menos definir donde vas a colocar la sombra por la puntica que tiene por ejemplo para crear la B externa sin embargo esta brocha a mi me encanta es para aplicar la sombra siento que por la puntica que tiene es muy fácil llegar al área del lagrimal y por lo planita que es pues recoge muy bien el producto por lo menos para aplicar en todo el parpado móvil y es para lo que lo uso personalmente me gusta muchísimo más esta brocha para aplicar sombras que la que ellos tienen que es la brocha normal, lengua de gato para aplicar las sombras así que yo elegiría esta antes que la otra porque me parece más precisa luego tienen una brocha de difuminar también de la línea regular es la Professional Blending Eye Brush esta es una brocha que es buena para difuminar yo creo que cuando colocamos sombras muy oscuras en la B externa como que difuminar esa área nada más pero como que todo el parpado no me gustó tanto ya les voy a mostrar cuál es la que me gusta para eso estas brochitas realmente me han salido muy buenas son suaves, la calidad sí es inferior a la de la línea estudio pero lo que sí no recomiendo para nada es las brochas de rostro de la línea regular o profesional como dice aquí, las del mango blanco porque esas realmente me parece que la cerda es muy dura para el rostro las de ojos, la cerda es más suavecita y en verdad me ha ido muy bien con ellas pero sí, bueno, es lo que les digo es como para difuminar pequeñas cositas no tanto difuminar todo el maquillaje y luego tengo esta que se llama Eye Crease Brush que es, como su nombre lo dice, como para la cuenca es una brocha tipo boli no es el típico, digamos, la típica forma de la brocha lápiz pero sí es bastante precisa lo que te ayuda no solo a aplicar sombra, digamos, en la línea de pestañas inferiores sino también en la cuenca, en la B externa me gusta como para detalles incluso para iluminar todo el área lagrimal es chévere para eso continúo con brochas de la línea estudio para difuminar me gusta esta que es la Elf Criss Brush así se llama para la cuenca es muchísimo más larga que la que les dije que era tipo para difuminar no sé si pueden verlo y es más abierta, por decirlo así más en abanico, menos densa lo que da mayor facilidad para difuminar requiere hacer menos trabajo con esta en verdad es súper buena calidad y me ha salido muy muy buena y luego esta brocha porque me parece, digamos, muy la puedes usar para muchas cosas muy versátil es la... no tiene nombre pero creo que se llama Duo, algo así es una brocha doble realmente diseñada para las cejas tiene una brochita biselada sintética que puede servir no solo para rellenar las cejas con algún producto en crema o con sombra sino también para realizar el delineado de la línea de pestaña superior porque en verdad es cero gruesito para eso y del otro lado tiene, digamos, un cepillito de esos que se usa para peinar las cejas esta brocha me gusta es por eso porque tienes como que todo por lo menos para crear las cejas en una pero al mismo tiempo si no la usas para las cejas porque, no sé, las rellenas de otra manera o simplemente no te las rellenas y solo las peinas pues la puedes peinar con esto y usar esto para el delineador y está súper chévere entonces, bueno, ese ha sido todo el video espero que el video les haya gustado les dejo abajo mi opinión o mis productos favoritos de ELF por si lo quieren ver y si este video les gustó no olviden darle like suscribirse a mi canal y seguirme por mis redes sociales les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video bye